Familiares, amigos y conocidos despidieron el pasado domingo a Erwin Fernando López Ruea, de 25 años de edad, quien vivía en el barrio San Martín, en San Gil, y perdió la vida en la ciudad de Barranca Bermeja, en donde trabajaba como conductor. Al parecer sufrió un accidente en su moto estrellándose cuando se dirigía hacia su casa. No sé, no tomaba, me decía que era el oficio de los pendejos, con ese nada, gastarse la plata en mi vida, pero ese día tuvo por ahí, no sé, un problema, creo que a nivel familiar allá. Y se sentó a tomar y de un momento recibió una llamada y dicen los amigos que estaban con él, cogió una botella de ron, se tomó media y salió a toda en la moto. Con una caravana por las calles de San Gil, los conductores, amigos y familiares de Erwin lo acompañaron en sus exequias en la iglesia de San Martín. El joven trabajaba manejando un tracto camión en Barranca Bermeja y era padre de dos niñas, una de un año y otra de tres. Pues Erwin era un muchacho muy alegre, muy arriesgado, él era, no sé, era un muchacho como tan especial. Conmigo me adoraba, llegaba a la casa, me abrazaba, se me sentaba en las piernas, que él les rascara, que él les pulgara. A pesar de tener ya 25 años de edad, tenía corazón de niño.